Hoy quiero hablaros sobre la testosterona, una hormona muy importante tanto para los hombres como para las mujeres. Y aunque tanto hombres como mujeres la necesitamos, es especialmente importante para los hombres. Podemos comparar el cuerpo de un hombre con un motor que requiera mucha gasolina, vaya la testosterona. Mientras que el cuerpo de la mujer sería más eficiente y consumiría menos de esta gasolina. Siendo su combustible principal el estrógeno. La testosterona no solo alimenta el deseo sexual, como la gasolina que mantiene el motor encendido, sino que también participa en otros aspectos de la salud. Si los niveles de testosterona están bajos, es como si el motor comenzara a fallar. El deseo baja, la energía se reduce, el rendimiento decae y comienzan a aparecer problemas. Por eso creo que es interesante que te quedes hasta el final. Existen en el mercado numerosos productos que contienen extracto de fenogreco, que ayuda a ese motor masculino a aumentar los niveles de testosterona. Este extracto ha demostrado que puede aumentar la producción de testosterona hasta en un 98%, vaya casi duplicando la cantidad de combustible del depósito. Yo te recomiendo este, de HSN, que contiene 600 miligramos de extracto seco de semillas de fenogreco y que está estandarizado a un 50% de saponinas. Además, es vegano. Os dejaré un enlace en la descripción para que le echéis un vistazo. Si utilizas el enlace, me ayudas indirectamente. Y si no puedes conseguir en tu país este producto o alguno similar que contenga extracto de fenogreco, pues no te preocupes. Porque hay otras formas naturales de mejorar el rendimiento de tu motor. Y te voy a enseñar estos métodos naturales para mantener y elevar tus niveles de testosterona y conseguir un equilibrio hormonal saludable. Es frecuente que al hablar de la testosterona, la gente piense únicamente en la sexualidad. Y es que es verdad que el deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres, está marcado por la testosterona. Aunque en las mujeres se produce en menores cantidades en comparación con los hombres. Sin embargo, antes de pasar a las recomendaciones, me gustaría que entendierais qué hay detrás. Vaya, que estudios científicos respaldan lo que os voy a decir. Ya que me parece importante que sepáis que no es algo que yo me esté inventando, sino que hay una investigación científica que lo demuestra. El estudio titulado Testosterone and Cardiovascular Risk in Men, llevado a cabo por el Dr. Kelly en 2014, nos mostraba que los hombres con niveles bajos de testosterona tienen un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y un aumento de la mortalidad. Además, también nos decía que estos niveles bajos de testosterona tienen un efecto negativo sobre diferentes factores de riesgo cardiovascular, como la resistencia a la insulina, la diabetes, el colesterol, la acumulación de grasa abdominal o el mal funcionamiento de la cara interna de los vasos sanguíneos, que se llama en pedante el endotelio. Como veis, esto confirma que una deficiencia de testosterona no solo afecta a la función sexual, sino que también acarrea serios riesgos para la salud en general. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En otro estudio llevado a cabo en 2010, en el que se preguntaban si la deficiencia de testosterona era un factor de riesgo cardiovascular, también se observó que la deficiencia de testosterona es un importante factor de riesgo cardiovascular. En este estudio, se demostró que los hombres con bajos niveles de testosterona presentan mayor cantidad de placa en las arterias, lo que puede provocar obstrucción arterial, ataque al corazón o incluso una embolia. También se comprobó que niveles bajos de testosterona hacían que aumentara la presión arterial y la cantidad de fibrinógeno, lo que va a favorecer la formación de trombos en la sangre. Por eso, tener niveles bajos de testosterona representa un peligro especialmente para los hombres. Si no puedes conseguir el extracto de fenogreco, de la marca HSN, que es el que te dije antes, y que sería lo más efectivo, pues existen alternativas naturales que pueden ayudarte a aumentar los niveles de testosterona. En un estudio titulado Efectos de la suplementación con magnesio en los niveles de testosterona en atletas y gente sedentaria, se vio que la suplementación con magnesio, si además se combina con ejercicio, pues aumenta de forma natural los niveles de testosterona en los hombres. En otro estudio, se exploraron los efectos del jengibre sobre los niveles de testosterona, obteniendo también resultados muy positivos. Os dejaré los enlaces a estos estudios en la cajita de la descripción. Para mejorar los niveles de testosterona, lo primero que deberías plantearte es perder peso, ya que el exceso de grasa corporal en los hombres puede aumentar la producción de estrógeno, la hormona femenina, que neutraliza el efecto de la testosterona. Al adelgazar, actuará menos una enzima llamada aromatasa, y esto permitirá que los niveles de testosterona se mantengan o aumenten, lo que mejorará fuerza física y el deseo sexual. Otros pequeños trucos, pues, tomate de jengibre durante dos o tres meses, lo que puede aumentar los niveles de testosterona hasta en un 17%, el magnesio, si lo juntamos con el ejercicio, ha demostrado ser efectivo para aumentar la producción de testosterona, y la vitamina D también tiene un papel bastante importante, y algunos estudios han demostrado que tomar el sol 5 o 10 minutos al día, o bien tomar un suplemento de vitamina D3, pues puede aumentar la producción de testosterona, y lo puede hacer hasta en un 25%. Todo esto puede ayudarte a mantener la testosterona en niveles saludables, lo que no solo te mantendrá activo sexualmente, sino que prevendrá el riesgo de problemas cardiovasculares, hipertensión, formación de placa en las arterias, o la resistencia a la insulina. Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios, regálale un me gusta al programa que es gratis, deja muchos comentarios, y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita, y haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Suscríbete ahí abajo que es gratis, y este vídeo es para ti. El fenogreco es un gran producto. El fenogreco es un gran producto.